El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Enzo Trocero. ¡Borza, Borza! Enzo. ¿Cómo estamos? Hola, Fenómeno ¿Cómo andás? Gracias por la invitación Vení, vení, subí Subimos Mirá que bien estás Mirá que bien estás Hola, Enzo ¿Todo bien? Che, estás muy bien, eh Estás muy bien, en serio Estás flaco, estás bien Te mantienes ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? ¿Salí a caminar? Salgo a caminar todos los días Una hora o una hora y media ¿Le metés todos los días? Todos los días Hasta sábado y domingo, viste En el barrio me dice Que estoy medio loco, viste Bueno, eso será por otra cosa Capaz, pero está bien Pero me gusta Pero estás bien, en serio Che, físicamente Te veo bien Tenés pocas canas Digo, para tu edad No me los tiño ¿No te teñí? No, no Esperá, esperá Decime la verdad No, no, nada ¿Nunca le metiste un poco De tintura? Nada, todo natural ¿Nunca? Nunca Todo natural Te creo, eh Todo natural Todo natural Che, en la cocina del rojo Vamos a arrancar A vivir una hora Con Enzo Trocero Para ver su recorrido En el fútbol Que es tan lindo Tan extenso Tan importante Sobre todo para Independiente Obviamente que para él Pero la vida de Enzo en Independiente Es muy, muy importante Y bueno La verdad que es un placer Que hayas venido Gracias Y vamos a charlar Primero vamos a tomar algo Vamos a comer algo Digo, tenemos para pasar Una horita linda La verdad que para relajarnos Y charlar Perfecto Dale Enzo, te presento a Daniel El hombre del Centro Internacional De Coctelería Vamos a probarlo Pero tomo muy poco Bueno, no le importa ¿Qué tenemos para hacer? Vamos a hacer algo más clásico Y algo más dulzó O más tranquilo A ver El primero va a ser Vodka Martini Dry Y casis Perfecto En Copa Martini Y el otro va a ser Más o menos un cubito Un vodka con Naranja, mango Y un poquito de lima La verdad que tenemos Yo te decía recién Una hora para recorrer De acá en adelante En la Cocina del Rojo Vos naciste en Santa Fe En Esmeralda, ¿no? Sí, yo nací en un pueblo Que se llama Esmeralda Que está Por supuesto que todavía está Tiene 300 habitantes ¿Cuántos? 300 habitantes Me jode Sí ¿300? Sí, sí Sí, en la actualidad Tiene 300 habitantes Viste, y en mi época también Sí No había pavimento Nada Había solo una cancha de fútbol Había una cancha de básquetbol Donde nosotros los chicos Practicábamos Después de la salida del colegio Claro, y se conocían todos Sí, nos conocíamos todos Y te voy a contar, Borja ¿Vos sabés qué? Había un torneo Nocturno En una localidad A 30 kilómetros 25 minutos Que se llama El pueblo María Juana Mirá Y nosotros éramos 6 o 6 Se jugaba en cancha chica Cancha de papi, digamos Exactamente No, un poquito más grande Que la cancha de papi Porque éramos 7 jugadores ¿Tierra o aldosa? No, no, tierra Tierra Tierra, sí, césped O césped, claro Cuando nosotros jugábamos Cuando nuestro grupo Viste, de nuestro pueblo Esmeralda Jugábamos Porque hasta íbamos en camiones Nosotros Porque no todos teníamos auto La gente Iba a verlo Muy seguido Porque éramos todos chicos De 13 y 14 años ¿Y jugaban contra quién? Ustedes 13 y 14 O sea, el resto de los otros El del pueblo donde iban No, eran equipos de María Juana San Jorge Sastre Pero ya más grandes Sí, por supuesto 18, 19 30 años Y estos unos pibitos Nada más que nosotros Éramos unos pibes Viste Y éramos unos pibes Una camada Del pueblo Que jugaban muy bien Que jugaban muy bien Y de repente apareció Una persona Un señor de San Francisco Que llevaba jugadores Esportivos grano De San Francisco Claro Y bueno Al año siguiente Fuimos cuatro chicos De Esmeralda Que estudiábamos El colegio secundario En San Francisco Porque nosotros fuimos Esmeralda tiene solamente Colegio primario Y nosotros íbamos a estudiar Colegio secundario Bachillero, contabilidad Para seguir en la universidad Y de los cuatro pibes Después de tres meses Dos meses Quedé yo solo Pero no porque los otros No tenían calidad Sino porque No les interesaba Así que ahí A los 15 años Jugué Tres meses Seis meses Viste En la tercera división De Esportivo De Esportivo Esportivo camiseta verde ¿No? Exactamente Que estuvo en el Nacional Vía hasta el año pasado Bueno Antes de llegar ahí Ya nos vamos a meter ahí Contame El barrio Contame Esmeralda Contame casa ¿Cómo era casa? Mi casa era una casa Viste De un papá trabajador Porque mi papá Tenía tienda y bazar En el pueblo Bien Era una casa Donde Hasta determinada edad Nosotros Teníamos que ir al baño afuera Mirá Era una casa Que de repente Para bañarte Viste En invierno Tenía que ponerle alcohol Al alcohol de quemar Para calentar el azul Para calentar Que tenía la bandejita Abajo Exactamente Para calentar el agua Yo viví con mi familia Hasta los 13 años A partir de los 13 años Hasta los 22 años Que vine a Independiente Siempre viví en pensiones Escuchame Y ahí Cuando vos te probaron Con esos cuatro chicos Que terminás quedando vos Sí Vos ya eras 6 O no Yo jugaba de todo Jugaba de todo Jugaba de 5 Jugaba de delantero Jugaba de todo Era un tipo que ya Tenía una muy buena preparación física Tenía un buen físico Y ya viste Pero jugué muy poco tiempo En deportivo Mejor dicho En tercera Porque ya a los 16 años Yo debuté En la primera de deportivo Mirá vos Y ya a esa edad Me habían llevado A la selección cordobesa Ah ya a esa edad Te metiste en la selección de Córdoba Sí No jugué Porque en ese momento No había partido Pero me llevaban a entrenar Con la selección cordobesa ¿Qué otro recuerdo te queda Del pueblo así Cuando volvés para atrás Y decís No voy todavía ahora ¿Seguís yendo? Sí, claro ¿Y la casa está? Sí, la casa está Nada más que después En el año En una época Viste Yo se ve a vivir a mis papás Que él estaba un poco enfermo Lo se ve a vivir a San Francisco Córdoba Claro Que eran 25 kilómetros Pero yo, mi pueblo Cada vez que voy a San Francisco Voy a Esmeralda Ahí tengo amigos todavía Escuchame ¿Tu primer novia fue de ahí? ¿De Esmeralda? No, mi primer novia Es mi mujer Es una historia extraordinaria Creo que no había cumplido 16 años todavía ¿Y ahí la viste? ¿Te enamoraste? Sí, ella estudiaba Nada más que yo vivía En una pensión Y toda la mañana Ella pasaba para ir al colegio Al colegio normal Que estudiaba de maestra Viste ¿Y vos ya la tenías? ¿La tenías? No, y tenía un amigo Que estudiábamos juntos Que era amigo de ella Y bueno Y le dije Mira, me gusta la chica Bla, bla Y así ocurrió Qué lindo Pero es increíble A ver La única mujer en tu vida Viste De los 16 años hasta ahora Sí, de novio sí Maravilloso Es maravilloso Bueno, vamos a probar esto ¿Es muy fuerte o no? Nada Pero muy rico Es rico, che Muy rico Muy rico Bastante de gusto Sí, muy rico Muy rico Y este livianito ¿Y este livianito? Este termina siendo ¿Sabés qué? Esos jugos que compras En el súper No se nota mucho el alcohol Pero está muy bueno también Exactamente Dani, un crack Un crack La verdad Los tragos son muy ricos Gracias Bueno Felicitaciones Nos vamos a poner a cocinar Lo que le dije a Enzo Sí, bajamos con los vasos Nos vamos a poner a cocinar con Enzo A comer algo Con Enzo Trocero Hacemos unos sorrentinos Una salsita Tuco Pesto Y la vamos a pasar muy bien Porque tenemos La verdad Se lo voy a decir ahora Se lo voy a decir al final Para mí Voy a compartir Este mediodía Con el mejor 6 Que yo vi en Independiente Sin duda Antes que nada Mirá Completo, eh Sí, tenemos unos marisquitos acá De la gente Che, la gente de Don Marrone Que siempre nos atiende también Y nos hace una picada de marisco Se nos da ostiones Mejillones Langostinos La verdad Una cosa maravillosa Maravillosa Ahí hay limón Le ponemos un poquito de sal Y estamos felices de la vida La verdad Yo te voy a decir Te voy a ser sincero Por lo general cocino Un par de veces no cocine Y esta vez va a ser un A ver, no cocine No hice todo el laburo de cocinar ¿Por qué? Porque la gente de la central Nos trajo todo Nos trajo Las pastas hechas caseras Que son maravillosas Y también nos digo Mirá La salsa Y el pesto O sea Completo Nada Te voy Si querés Si querés voy Y si tenés ganas Chorricito con queso Claro El salamín con queso Y vamos a seguir charlando Pero antes Para que no te manches Y para que llegues impecable a tu casa Te vamos a dar algo Mirá Te habrán hecho muchos regalos ¿Vos sos de cocina o no sos de cocina? Si, cocino ¿Cocinas? Si ¿Qué haces de comer? Por lo general De todo De todo De todo Pastas, carne, pollo Lo que sea Bueno Te vamos a dar este lantan Mirá Que bueno que está Con tu nombre Lo voy a utilizar Con tu nombre Así que ese es tuyo Enzo Me lo coloco Si, claro Está bueno ¿Vos debutaste? Me dijiste muy chico A los 16 años Debuté Sí Y realmente Esportivo Belgrano En esa época Tenía Un equipo muy fuerte Muy bueno Porque traía La mayoría de los jugadores De las divisiones inferiores De Boca Juniors Ah, sí ¿Qué? ¿Tenía un convenio en esa época? ¿O algo parecido? Algo parecido ¿Viste? Mirá O sea, tenía buen nivel Sí, muy buen nivel Porque en ese momento Viste La liga cordobesa No estaba asociada Viste Del fútbol argentino Claro Y ahí estaban equipos Como Talleres Como Belgrano Y ahí bueno Uno jugaba Viste Con jugadores Que después Lo terminaron haciendo En el fútbol argentino Viste O en el extranjero Claro Uno de los mejores fue No sé si recordás Curioni Viste Que jugó el número 9 Viste En Boca Juniors Sí señor Claro Sí señor Había muchos jugadores De mucha calidad Mucha calidad Eso después Ahora nos vamos a meter ahí Pero eso después Lo arranca Menotti Cuando agarra la selección Que empieza a agarrar Muchos futbolistas del interior Y le da bola a eso El Pitón Ardile Mario Kempe Viste Todos esos jugadores Sí O Caño Claro Todos esos jugadores Todos esos jugadores Pero te voy a contar otra historia A los 16 años Una persona Coroch Que era el gerente Viste De Estudiantes de La Plata Me lleva a Estudiantes de La Plata ¿Te lleva a probarte? Me lleva a probar Estudiantes de La Plata Mirá Y ahí jugaba Viste Contra Horacio Rodríguez Contra Pernilla Y anduve bastante bien Lo que pasa Que Esportivo de Grano Me quería vender Sí, quería vender Y Estudiantes Me quería gratis Por lo tanto Viste Yo tampoco estaba Demasiado entusiasmado Así que me volví otra vez A San Francisco Seguí jugando En Esportivo Y a los 18 años Me quería comprar Newells o Colón Y en ese momento Aunque te parezca mentira Yo quería ir a jugar Viste A Newells o Lovoy A Newells Y porque estaba Oberti Estaba Becerra Estaba Marito Zanabria Montes Tenía un equipo Marito Pero el que pagaba más dinero Era Colón de Santa Fe Por lo tanto Me fui a jugar A Colón de Santa Fe A los 18 años ¿Con quién jugaste El primer partido Vos en Colón? ¿Te acordás? No Contra River Contra River En cancha de River Pero te comento Cómo es Yo venía para jugar Viste De titular El primer partido Pero habían comprado Justo a Hugo Spadaro Y estaba Zuccarelli Entonces el técnico Que era Chávez no No el recuerdo En estos momentos Viste Me dice No, vas a jugar En tercera Y después vas a salir De suplente en primera Cuando juego En la tercera A los 35 minutos Del primer tiempo Te sacan Me rompí el tobillo Uy, la puta Prácticamente 50 días 55 días Sin jugar Con toda la ilusión Con toda la cosa Claro Pero bueno Y el primer partido Que juego de titular Todavía tenía 18 años Fue contra River En cancha de River Donde nos ganan 4 a 0 3 goles de Moretti Y uno de Pinino más O sea Te bancaron Más allá del resultado Porque era un Una anelta Por supuesto Viste ¿Y qué era tu pareja De Margot Central ahí? Bueno En ese momento Era Zuccarelli Zuccarelli Claro Pero el segundo año Aparecía Huguito Villaverde Claro Y tal es así Que A todos los defensores Los quería comprar independientes Porque jugaba Araos Villaverde Trocero Y Ega Fernández Sí señor Y de arquero Era el negro valet Claro Mirá Claro Estaba el negro Teníamos un equipo Muy bueno Una de las mejores Campañas de Colón Y ahí viste A los 20 años El gitano Juárez Que trabajaba con Benotti Me llevó a la selección juvenil Perdón No La selección juvenil Fue previo a eso Cuando estaba en el servicio militar Ah, hiciste la Colima Mal ¿Cómo mal? Qué mal Y mal Era la época del extremismo Viste Y esa época la pasé muy mal La pasaste mal Y porque yo jugaba los domingos Por ejemplo Jugaba en Buenos Aires ¿Te largaban para jugar o no? Sí, me largaban Yo hacía retén Guardia Los días lunes A partir del día martes Viste Me largaban a entrenar Me tenía que volver al batallón Y de ahí me quedaba todo el día Y la pasé 11 meses ¿11 meses? Claro Pero Una historia Viste Porque cuando yo vengo Porque yo fui elegido En la selección del interior Para ir a jugar A un torneo sudamericano Arica Y cuando vengo de vuelta Me presento En vez de las 8 de la mañana A las 12 del mediodía Y me dieron 10 días de arresto Entonces No me dejaron jugar Ese domingo Jugaba contra Banfield Pierde Colón 4 a 0 Me largaron el miércoles La semana siguiente Porque el domingo Jugábamos contra Boca Y el tipo Viste Me pone Me pone Me pone El gitano jugador Y me pone De titular Y yo hago el primer gol Le ganamos a Boca 4 a 1 Mirá Mirá El arquero El arquero era Sánchez Y los centrales Nunca me voy a olvidar Porque era mi primer gol No, no era mi primer gol Pero era Rogel y Nicolau ¿Y qué pasaste ahí En la Colima? Bueno, por ejemplo Yo los domingos Jugaba acá en Buenos Aires Volvíamos en colectivo Porque la primera Y la tercera Viajaba siempre en colectivo En el mismo colectivo Y cuando llegaba A las 4 de la mañana Me tenía que vestir de civil Me presentaba Viste Al batallón Al liceo Y de ahí entraba de guardia Hasta el otro día A las 7 de la mañana Me vestía de combate Y viste Estabas capaz Que 36 horas sin dormir Sí Totalmente O un poco más Sí Y tuviste que hacer La instrucción Esos meses de instrucción Sí 30 días Mamita querida Una vez me sacaron De la instrucción Para ir a jugar un partido Y después tuve que volver Pero te cuento la máxima Cuando me iban a dar el alta Juego dos partidos Y yo me sentía muy mal Y el doctor Pici El padre Del jugador de fútbol Que ahora está en la selección De Chile De Juan Antonio Era el médico de Colón Mira Cuando me viene a ver A la pensión Me dice Vos estás muy mal Vos tenés hepatitis Había jugado dos partidos Con hepatitis 99 99 días en cama 100 días sin salir Algo más me puede pasar Decir La Colimba Esto, lo otro Y encima hepatitis Y para colmo Colón no me pagaba Entonces le dije A Gitano Juárez Que en Colón No quería más jugar Y él me quería llevar A la selección Del interior Entonces yo en Colón No juego más Hagan lo que quieran Dejo el fútbol Hagan lo que quieran Yo no juego más Entonces Gitano Juárez Que era el ayudante Viste Del fraco Menotti Que tenía la selección Del interior Me lleva a la selección Del interior A jugar a México Y a Costa Rica Y cuando estoy en Costa Rica Viene el Gitano Juárez Y me dice Mira Enzo Que te compré Un equipo grande De la Argentina Y aunque te parezca mentira Yo pensé Que podía ser Viste Racing Que podía ser San Lorenzo Y cuando llego Al aeropuerto Viste De Seiza Cuando volvemos A la selección Está la gente independiente Te recibió en el aeropuerto Exactamente Y lo habían comprado Comprado también A Brites Y bueno Ahí Discutimos un poco Viste Que los tipos Yo le reclamaba En ese momento El 10% Viste La transferencia Porque realmente Me pagaron mucho dinero Independiente Puso mucha guita Sí Mucho dinero Mucho Yo tenía Pero vos a quien Se lo reclamabas A Colón A Colón Claro Y le peleaba el bien Y ahí Independiente Me dijo No quedate tranquilo Lo vas a recuperar Con nuestro club Viste Y bueno Así fue que arreglé Independiente Mamita Y me fui a vivir A Constitución Pala Y ahí El que realmente Conmigo Se comportó De una manera Espectacular Tal es así Que mis señores Yo somos los padrinos Del hijo de él Daniel Bertone Mirá ¿Qué hizo Dani? Me iba a buscar Todos los días Porque si no Tenía que ir en colectivo Porque yo no conocía nada Bueno Enzo Mirá Vamos a hacer algo Sí Vamos a calentar la salsa Ahora vamos a poner el agua Para meter los sorrentinos Y todo Vamos a picar un poquito De queso De salami Y demás Y después la mesa Vamos a seguir hablando Porque tenemos muchísimo Todavía para hablar De la historia De Enzo De la información independiente Yo Perdón ¿Vos te gustan los mariscos o no? Sí, claro Yo con la mano Yo también Voy a comer Con la mano Sí, sí ¿Te gusta el pescado? Sí Sí, me gusta Mucho Bueno Vamos a cocinar Che Cocinamos Y nos sentamos Y nos sentamos Bueno Enzo Vamos a comer algo Vamos a comer Parece que está muy bueno Sí, está muy bien Mirá Vamos a sacar Unos sorrentinos Che, otra vez La gente de la central Hoy nos facilitó Absolutamente todo Le tiramos los sorrentinos acá Uno más Esperá que le ponemos La salsa ahora ¿Qué te pongo? Mucha salsa Pocas salsa Decime vos Un poco Ahí está bueno Sí ¿No te mando más? Nada Bueno, un poquito más Un poquito más, dale Ahí está Y le mandamos Un poquito de pesto Dale Y un poquito de queso Se lo ponemos El queso se lo ponemos ¿Se lo ponemos en la mesa? Sí Dale Mirá Esto se lo vamos a echar acá Con la cuchara un poquito No pica mucho, ¿no? Y el pesto, viste Escuchame Después a tu mujer esta noche Yo sé que fue tu única mujer Todo Pero Un amigo diría Beso en la frente Culo con culo Y hasta mañana Como la mayoría de los días Como la mayoría de los días Es buenísima Exactamente Bueno, esta es tuya Esperá que nos servimos esto Un gran del amigo Sergio El amigo Sergio es Aparte, independiente Un crack Un crack Listo Acá Lo apagamos Le tiramos la salsa Le tiramos un poquito de pesto Y nos vamos a comer, Enzo Dale Escuchame Mucha concentración Vos, mucha pasta, ¿no? También Mucha concentración En la concentración Es pasta, es pasta, es pasta Pero en ese momento Todavía se comía pollo Viste Se comía carne Ah, mirá vos Mirá de la otra Después cambió, viste Después cambió la alimentación Totalmente, viste Bueno Nos vamos con eso otro cero Che, a comer Che, buena comida, eh Buen cocinero, eh Un poquito Herví las cosas, Enzo No hice nada La verdad que no hice nada Gracias a la gente Al amigo Sergio Salud Y gracias por venir Gracias Gracias por la invitación Gracias Bueno, por haberlo y decime Cómo están Sí En mérito de la fábrica de pasta Pero no importa Muy bueno Vamos a la villa Sí, espectacular Bueno Llegás a Independiente Y te encontrás con qué? Con qué vestuario Con qué club Con qué te encontrás Me encuentro Con una sede social Viste Impresionante Claro Inimaginable, viste Porque Colón de Santa Fe En ese momento no lo tenía Tenía una cosa muy chica Y lógicamente Ver las copas que tenía Ya en ese momento Era algo Extraordinario Viste Las copas Las copas de América Viste Las copas de los torneos Que ganaba Independiente Entonces era algo Era algo impensado Viste Viste Había ganado De la seguidilla Esa 72 73 74 La pucha Tres copas libertadores Exactamente Claro Y después lo que me sorprendió Viste en las concentraciones Íbamos a comer A un restaurante Que quedaba ahí en Constitución Las mesas largas que había Porque por lo general Yo estaba acostumbrado En Colón de Santa Fe A comer de a cuatro Mesa de a cuatro Pero ahí no Ahí estaba acostumbrado A comer de todo A comer todo junto Y de todo Mirá Y aparte Había tipo Viste Pesado ¿No es cierto? Imaginate vos que estaba El Chivo Pavón Y Pancho Sá Viste El Polaco Semeneu El Negro Calván Viste El Bocha Bertón Y qué sé yo Había Habían ganado todo Habían ganado absolutamente todo Claro Pero yo me sorprendía Viste Las comilonas que había Porque todos comían Distintas comidas Ah, era un equipo ganador Sí, totalmente ¿Cuántraste en un equipo ganador? Totalmente Totalmente Bueno, te encontraste Con ese equipo ganador ¿Cuánto Cuánto tiempo Te llevó a ganarte La titularidad O vos te dijiste Listo Acá estoy yo Acá Este es el momento mío No Rápido Creo que el segundo Tercer partido Viste Un partido Que jugamos en Rosario Donde le tuve que marcar A Mario Kempe Mamita, ¿no? Sí Y ahí gané la titularidad Viste Y ya Ya la mantuve Viste La mantuve Al principio jugué mucho tiempo Con Porque En la época Cuando yo se iba Todavía estaba el Zurdo López Claro Hubo viene después Al año siguiente Claro Después lo vendieron a Se fue a jugar a Colombia Y yo terminé jugando Seis meses Si mal no recuerdo O un año Con Pancho Sá Que después Pancho Se fue a Boca Claro Y ahí Independiente Quería comprar un central Y yo Hablaba continuamente Viste De De Hugo Villaverde Viste Porque yo Habíamos jugado El último año y medio Viste En Colón Y Tal es así Que ahí hicieron Una maniobra Porque nosotros Estábamos jugando Si mal no recuerdo En Jujuy En Salta Y lo tuvieron que dejar libre A Hugo Villaverde O sea Apareció como jugador libre Porque ya el libro de pase Estaba cerrado Para los Que compraba O vendía No, no Para los jugadores de casa Sino para los que compraba Vos podías firmar en un club Si quedabas libre En ese momento Si no ya estaba cerrado El libro de pase Exactamente Y Y bueno Ahí hicieron una cosa Viste Que Que quedó libre La manganeta La manganeta Y media Y Hugo Villaverde Vino Juan Rápidamente O un par de años Después de que llegas Independiente Empiezas a ganar Otra vez Yo venía con esa seguidilla De hasta el 75 Las copas Y el 77 78 También ganaba No, el 76 Primero ganamos La Interamericana Claro También Un equipo mexicano Viste En Venezuela Contame algo De esa noche En Córdoba Porque La verdad Hablamos acá Con el Beto Outes Hablamos acá Con el Japonés Pérez Hablamos acá Con alguno más Con el Negro Galván Ajá Te echan a vos Lo echan a la rosa Y lo echan al negro Sí Y después Bueno Un hito histórico La historia del fútbol Con ocho jugadores Empatar un partido Salí campeón Da la vuelta De visitante Es una cosa Creo que fue lo máximo En la historia del fútbol argentino Eso Y el partido Que nosotros le ganamos A Gremio Puerto Alegre Viste En la Libertadores Creo que esos dos partidos Uno por tener ocho jugadores Por tener una gran personalidad Y otro por ganarlo Allá de visitante Donde El año anterior Le habían ganado Con bastante facilidad Estudiantes de la Plata ¿No? Claro O sea que Fueron dos historias Muy fuertes Contame algo Alguna cosita Que te acuerdes De aquella final Con talleres No a la final Porque te echan a vos Viste No a la final Con talleres Viste Ya venía Con problemas Era una época Donde Cochea y Coereza Trabajaban Viste En un buffet ¿Un buffet de qué? Ahí donde Estaban Como se dice Por avenida Libertadores Si no me equivoco Los militares Viste Pero ellos no tenían Nada que ver Sino que estaba Nuchitelli Pegado a otras Pegado a otras historias ¿Viste? Cochea y Coereza Manejaban a los árbitros No Era el árbitro Cochea fue el árbitro Barraza después Fue el árbitro O Barreiro Barreiro fue el árbitro Jorge Barreiro fue el que Barreiro fue el de la revancha No Tenés razón Jorge Barreiro Barreiro Si Tal es así que yo Con el doctor Fernández No le escribí una carta Porque había actuado De esa manera Después del partido Al mes Mirá vos Y no me la contestó Nuno Viste Vos te diste cuenta Que te estaban Afarando en la cancha Si totalmente Si Porque por ejemplo El segundo gol Que hace Bocanelli Con la mano Se ve Viste En la etapa De la revista El gráfico La revista goles Viste Que estábamos todos Levantando la mano Por el puñetazo Aparte Bocanelli Declaró Que efectivamente Le había metido con la mano Y el tema de la expulsión Fue bastante rara Viste Porque fuimos a hablar Con Barreiro Viste Y Hubo otros jugadores Viste Que lo increparon Mucho más que nosotros Tal de tal es así Que fue Riganti Fue Pañanini Viste Que estábamos ahí En la trifulca Y bueno En ese momento Lo expulsan El negro Galván Que también Me expulsa a mí Y a Omar La Rosa Le dice Y vos también Viste Te expulso Omar La Rosa Era un tipo Súper tranqui Viste Que era un tipo Que podían protestar Los demás Viste Pero él Nada que ver Viste ¿Vos le dijiste Algo a Barreiro O no? ¿O le protestaste De normal Como protestaba No, no Creo que le gritamos Bastante fuerte Pero los que lo manosearon Fueron otros jugadores Viste Y él Él eligió Él eligió Él eligió Él eligió Y ahí Viste Cuando nos fuimos De la cancha Fasó una desgracia Con el negro Galván Viste Porque le metió Una trompada A una puerta Viste Rompió un vidrio Se cortó todo No sé si te lo habrá contado Él o no Mirá vos Mirá vos Yo tengo buena memoria Cuando terminó el partido Le pegó una piña No, cuando terminó el partido No, cuando nos expulsó ¿Le pegó una piña al vidrio? Sí No se dio cuenta Viste Se cortó todo la mano Ah, estaba enajenado El negro Sí Mirá vos Y vos terminaste viendo ese partido En el vestuario ¿Te quedaste? Claro Y después estaba un medio En el túnel Y ahí cuando el Bocha Hace el gol Viste con esa jugada De Pepe Biondi Viste Daniel Bertoni Porque Daniel Bertoni No estaba en condiciones Viste para jugar Viste Venía de De una operación Si no me equivoco Viste Pero fue algo Lo que sí hay que rescatar Lo que hay que rescatar Es que eso es Increíble Pero magnífico Es Cuando termina el partido La gente de Talleres Como aplaudía Mirá Y Cuando salimos de la cancha De Talleres de Córdoba Que había cordones Y había cordones de gente La gente podía andar Y fuimos hasta el hotel Porque no te olvides Que Talleres tenía un equipo Extraordinario Y que aparte Tenía cuatro jugadores de selección Sí Oviedo Galván Viste Bueno Pepe Rinaldi Viste Que se dio Viste Tal y así Que estaba lleno de casas Pintadas de azul y blanco Viste Autos pintados de azul y blanco No Era una cosa increíble Viste Bueno Llega el partido con River también Con el Bocha Que es El 2 a 0 Mamita quería Un partido independiente Jugó muy bien Muy bien Muy bien Y por suerte Está ese partido entero Viste Para verlo Hasta le dio un pase de gol De 19 equivoco Caldito Frank Claro Que Frank era suplente Del Negro Galván Claro Y no pudo jugar Yo me fui en el 79 Vos tomas al Nantes Esos vinieron a comprar El Beto Aute ¿El Nantes? Sí Me terminaron comprándome Mirá Tal y así que Ahí tuve una gran discusión Con Julio Grandona ¿Por? Porque no me quería vender Entonces ahí En esa época Los precios no tienen nada que ver Con los de la actualidad Entonces Esos ofertaban ¿Lo puedo decir o no? Sí, decílo 250 mil dólares Y Julio Grandona dijo Independiente quiere 400 250 mil dólares En realidad tú pases Sí Es una locura ¿Sabes qué? Es una locura Y después Cuando por cualquier jugador Piden 3 o 4 millones de dólares Y que vos valieras 250 mil dólares Es una locura En esa época Viste Y bueno Tuve que ir hasta la casa De Julio Grandona Viste Para que me Para convencerlo Si le dejara ir Para convencer Sí Y ahí te dejó En ese momento dominaba Viste El fútbol francés En Saint-Téthien Donde jugaba Osvaldo Piazza Viste Y nosotros salimos campeón Subcampeón Semifinalista De la Copa Europea Y fuiste elegido Mejor jugador Fui elegido Me voy a agrandar ¿No? Agrandate Los títulos decían Leblón de oro El rubio de oro Exactamente Mirá Y en los dos años Hice 13 goles Un montón para un central Totalmente Sin patear penales Sin patear penales Un montón para un central Un montón para un central Bueno Volvés a Independiente Yo recuerdo Un partido con Rosario Central Que estaba en la cancha Vos hacés un gol Hacés Horte Un gol Para Central Y vos hacés el empate Y volviste Y la gente Te aplaudía a rabiar Te aplaudió a rabiar Cuando vos volviste En cancha Independiente En cancha Independiente Vos haciéndole un gol A Rosario Central 1 a 1 Terminaba 1 a 1 Ese partida Y después bueno Empieza Empieza Está para comer Está rico Empieza el ciclo De Nito Veiga Porque bueno El 80 fue complicado Después volvés en el 81 Hay un par de técnicos Que están dando vuelta Y agarra a Nito Exactamente Y Nito arma un equipo Que yo te digo La verdad Enzo Yo tenía 12 años En el 82 Y fue un equipo Que yo me A ver 12 años Viste cuando Hija de la puta Esto es el fútbol Lo que pasa Que agarramos justo El equipo de Estudiantes La Plata Que también tenía Un gran equipo Y ahí hubo Una historia Muy particular Si mal no recuerdo Nosotros Contra los dos equipos Que se fueron Al descenso Sarmiento de Junín Y Nueva a Chicago No le pudimos ganar Y Estudiantes Le ganó Los cuatro partidos Y nosotros Empatamos Los cuatro partidos Viste en la jerga Del fútbol Cuando se dice Si a los equipos Chicos No les ganás Con el grande Vas a pelear Pero va a ser complicado Entonces vos Esto es como el tenis Como en todo Viste a los chicos Vos tenés que ganarle Perdón A los llamados chicos Viste porque Tiene Si no pero está bien Está claro Está claro Y nosotros Perdimos Cuatro puntos Contra esos dos equipos Y terminamos Dos puntos De Estudiantes de la Plata Claro Después de Piedra Nacional Que esa noche Es un escándalo También Es un escándalo Porque viste Nosotros Vamos ganando Dos a uno Faltan Seis minutos Siete minutos Creo que Marangoni Pega un cabezazo En el travesaño Viste Y ahí es donde La hinchada De Estudiantes de la Plata Entra adentro Y se para el partido Se corta el partido Trocero A ver el surraso Trocero Golazo Gol De Independiente Veinticinco minutos Enzo Trocero Independiente Dos Estudiantes Uno Y vamos a repetirlo Muchas veces Para ver este surraso Espectacular De Enzo Trocero Que se clava En el ángulo Izquierdo Que forman Poste y travesaño De Bertero Ahora después Viene Pastoriza Si Y llega Pastoriza Y ese equipo Desde donde lo potencia Pastoriza Porque usted tiene Un equipazo Bueno yo creo que El tema del Pato Era un tipo que O sea Hablaba muy bien Con los jugadores Y le daba mucho ánimo Viste O sea Los potenciaba No tanto en el trabajo Táctico Sino en la conversación Viste Él tenía una gran Personalidad Y nacimos los dos El 23 de mazo Mira 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 Pastoriza 11 años Me llevaba Y teníamos una gran Comunicación Aunque me echó un par de veces El entrenamiento Pero teníamos una gran comunicación ¿Por qué te echó? Contálo Ya está Igual no éramos complicados A ver Vos fácil no eras No fácil no era Él tampoco Ni era ni sos No y él tampoco Pero Pero bueno Pero después me dejó 10 minutos fuera Y después al rato Me decía Vení 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 a jugar Vení Solamente dos veces Viste Pero Pero te pediste con un compañero Para algo ¿Qué pasó? No con él Te puteaste No 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 putearlo no Pero era un equipo Que aparte de jugar bien Era completo Cuando tenía que jugar bien Jugaba bien Pero cuando tenía que meter Metía O sea En el tema de la recuperación De la pelota De sección Viste Por ejemplo Del Bocha Los demás Viste Recuperaban la pelota Lo más rápido posible Estaba el Negro Clause Viste El loco Enrique Que era una fiera Viste Viste Estaba Ricardo Suste El mismo Marangoni Que se posicionaba muy bien Estaba Burro Viste Que podía jugar De cualquier cosa De cualquier cosa Claro Burro jugaba de cualquier cosa Y estaba Barberón Viste Estaba Perco Escuchame Ya pasó Y ya caducó ¿Cuántas veces Haces en el vestuario? Sí Tuvieron que agarrar A alguno de los pibes Le venían saliendo Medio del cogote Diciendo Pendejo Pará No, no, no El que no entraba en razón Viste No O no jugaba Directamente No jugaba Había algunos caudillos Mejor dicho Había tipos grandes Que eran caudillos A ver Vos eras caudillo Marangoni era caudillo No Marangoni no No Mirá Lo tenía como caudillo Marangoni No Chusti No Tampoco Bueno, vos sí ¿Qué más? Villaverde ¿Hugo? Sí Mirá vos Sin hablar Villaverde sin hablar En la caudilla Los caudillos no hace falta Viste que estén todo el día Hablando Gritando En la jerga se dice Porongueando No hace falta Que porongueguen No se valga ¿Querés que te cuente un anécdota Con los estudiantes de La Plata Cuando perdimos 2 a 0 De visitante Allá El partido de ida Me encara trama a mí Me pasa en velocidad Entonces cuando llega Antes del área Sale Hugo Patea trama Y hace el gol 1 a 0 Y el que ha crecido Es Brown Ahí está trama Acompaña a Botardi Atención Trama, 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 trama ¡Gol! Sí señor Entonces yo Viste le dije a A Hugo Villaverde Escuchame una cosa Mal Pero Ahora te lo digo ¿Cómo no saliste? ¿No viste que el tipo Me gana en velocidad? Vos tenías que haber cortado Entonces si vos salís a cortar Yo te corro atrás tuyo Y llegamos antes No me dijo nada Al día siguiente Cuando vamos al entrenamiento Me dijo ¿Puedo hablar con los? Que sea la primera y última vez Que me digas algo Mirá que yo no te digo nada Me cortó Porque para que vos tengas una idea Con Hugo Villaverde Debe ser La pareja de centrales Que más partido jugó En la historia del fútbol argentino Pero no solamente En Independiente Si no en Colón Nosotros tenemos por lo menos 380 partidos Entre los dos Mínimo Claro Mínimo Entonces Nos conocíamos de memoria Concentramos siempre juntos Desde la época de Colón A la época de Independiente Estamos todos los días juntos O sea Nos conocíamos de memoria Y lo primero que me decía Hugo Antes de entrar a la cancha Me decía Enzo Por favor Tenemos 90 minutos para atacar No vas Para un poco Yo al minuto de juego Estaba jugando de número 9 Claro Vos te ibas Vos pasas Yo te digo una verdad Yo te digo la verdad Tengo una imagen Que no se me borra Cuando vos te levantabas Un cachito el pantalón Bueno Eso quedó en la historia Te levantabas Un cachito el pantalón Viste Enojado caliente Porque vos era un calentón Te levantabas el pantalón Y dije Uh agarrate Porque va enzo Y yo los atacaba ¿A los laterales? No Los atacaba Porque le digo Ustedes no pasan el ataque Si no le hacen el gol Ni el arco iris Viste Yo te decía defender A Loco Enrique también A Loco Enrique lo tenía loco Mirá esta historia A lo mejor nos adelantamos Viste Pero viene la risa En el partido que vamos a jugar Contra el Liverpool Antes del partido Le dije Escucha una cosa Lo que te voy a decir Podés mirar el partido ¿Qué es lo que ocurre Al minuto de juego? Menos de un minuto Ya sé lo que pasa 20 segundos Entonces le dije Hugo Este de Jostón Es rápido A mí me puede Por lo tanto Vos no tenés que ir al ataque Porque si vos te vas al ataque Le agarra la pelota de Jostón Vienen los dos Los corto a los dos Y los saco afuera a los dos No los saco afuera a Jostón Te saco a vos y a él Y se terminó Final del mundo con el Liverpool Sí Extraordinario Viene la jugada Del 30 segundos Le tiró una chilena Un poco más Y le saca la cabeza Es verdad Y con Yenras El galés El 9 Claro Me dio un metro en la 25 Sí, claro Me pegó un cachetazo ¿En ese final? Sí Estaba Arpifiro Viste el árbitro El brasileño ¿Por qué me pegó? Porque Yo decía Este tipo me cabecea siempre la pelota Algo tengo que hacer Entonces le cabeceaba la espalda Debió de haber terminado Viste Con la espalda Siendo de moretones grandotes así Y en el segundo tiempo El tipo se calentó Se dio vuelta Y me pegó una cachetada ¿Te pegó un bife? Me pegó un bife Mami Yo viste Lo miraba Y yo miraba el sopapo que me pegó Pero también la espalda El tipo la debe haber tenido Yo me acuerdo ¿Sabés qué? También estaba en la cancha, chico Una guerra con él Era una pelea de boxeo Vos te vas a acordar Rápido Con Tranquilmes de local ¿Vos te acordás con quien te peleaste Que terminaron los dos sangrando? No, me pegó Lorea Con Lorea Lo que pasa es que Después nos encontramos la semana Viste Y el problema es que Salta Lorea Marangón y yo Y yo viste Le gano a Marangón Y no sé cómo Y le cabeceo la cabeza Entonces lo corto Y él pensó Que yo lo había hecho a propósito Y después viste Estábamos en la mitad de la cancha Me pegó una trompada Me rompió todo el labio Claro ¿Vos sabés que todavía tengo? No jodas Me lo cosieron con hilo de chorizo Viste Vos sabés cómo Cómo me sangraba ¿Viste? Para que forma me expulsaron a mí Claro Claro Porque pensaba el árbitro Que yo le había pegado a él Me pegó una trompada Vos sabés que tenía Se me caía todo el labio A ver Me quedan un par de cosas más Antes de De que terminemos esta charla Que es maravillosa Y podemos seguir Cinco horas más Me queda El zapatazo contra Racing En el 83 Sí Que es un fierrazo Lo gole pegada afuera A ver Vos fuiste un tipo Que como central Hizo casi 50 goles Independiente Que es una guasa Nada más 60 y pico ¿Sí? Claro Yo en la historia del fútbol argentino Soy el cuarto Solamente Cuarto defensor pateando 10 penales No, mento 6 penales 8 Cuarto defensor Pasarela Y Rocha Y Rocha El 6 de Ferro Exactamente Y después venís vos Pero ellos deben tener 50 partidos Viste 50 goles de penales Esos tienen Si no me equivoco En la historia Yo tengo 86 goles Con Francia Y todo 86, 87 goles Y ellos tienen 100, 105, 110 Bueno A ver Vos un tipo Que Tiro libre Zapatazo afuera del área Cabezazo Yo recuerdo A ver Contame Primero esa del 83 Digo A Racing Que ya un Racing Que estaba descendido Porque había descendido Con Racing de Córdoba La fecha anterior Que los primeros 20, 25 minutos Racing jugó mejor que nosotros Viste Estábamos preocupados Viste Mirá Estábamos preocupados Para colmo Viste Y después no Después hace el gol El gringo Justi Viste Y en el segundo tiempo Una pelota Que me la entregan Por la izquierda Y yo pateo cruzado Viste Se la meto al segundo palo Pero ahí hay otra neta Más complicada Si vos te acordás Borja No te acordás Cuando entró la gente De la cancha Claro Que te querían sacar las cosas Y vos Con uno te ganaste piña No, no Lo corté a uno A uno le dijiste No me saqué nada No, lo corté No, a uno le Le pegaste un piñazo Le metí un piñazo Y lo corté Estaba ahí Turralde Si Turralde me decía Cada rato Te voy a cortar el partido Te voy a cortar el partido Nosotros veníamos De dos subcampeonatos Y yo le decía ¿Qué nos va a cortar el partido? Ganamos 2 a 0 5 minutos 3 minutos Y vos querés cortar el partido Trocero Sigue Trocero Probó Al arco Gol 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 De Independiente Gol de Independiente Enzo Trocero Y después hay otro gol Capaz menos significativo Pero que vos haces En cancha de Independiente Con la Pintier Que cuando se mojaba Pesaba Contra Platense El mejor gol ¿Sí? Sí Ese fue tu mejor gol Mirá Para mí ¿Sabés por qué? Por 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 supuesto Que hubo otros goles Mucho más importantes ¿No es cierto? Pero ese Le pegué Prácticamente La mitad de la cancha Se metió en el álculo A Biasuto Tremendo Me lo recuerdo De la lluvia Cero a cero 45 minutos De la lluvia Claro Un zapatazo a la Pintier Impresionante Un bombazo Pero vos Lo que recuerdo Que habrá sido Diez metros En la mitad de la cancha Sí Y faltando nada Para que termine Y se levantó mucho viento Y vos le pegaste una bomba Un acero gramos De ese perdido Tremenda Un Carlos Biasuto De Arquero Sí Lo recuerdo Bueno Tengo buenos recuerdos A ver La última que te hago Y en serio La verdad que yo creo Que daba para 5 horas más En serio Pero La gente de RIMAX Que es número 1 En propiedades Te quiere preguntar a vos ¿Qué es de tu propiedad? ¿Qué cosa es Que vos decís Che Esto es mía Esto es una característica mía O fue una característica mía Como futbolista Bueno Yo creo que en el fútbol La responsabilidad Viste Responsabilidad Sí Fui En toda mi carrera Fui muy responsable Desde chico Desde que Fui a Esportivo Belgrano de Sobrancico Que tenía 14 años Hasta los 33 Que dejé O sea que Siempre fui muy responsable En mi vida Y en el trabajo Y tuve cosas Particularmente buenas Como por ejemplo Yo pateaba muy bien Y por qué lo logré Porque durante años Año y año Prácticamente De 3-4 veces por semana Practicaba No menos de media hora Con tiro libre Y en ese momento No había Viste La modernidad Que hay ahora Por ejemplo Yo ponía un palo de escoba Y el palo de escoba Yo lo ponía Suponete Comencé poniéndole A un metro y medio Del segundo palo No del palo Del palo del arquero No el palo Viste Porque yo por arriba No por arriba De la barrera A mí me costaba muchísimo Vos al palo del arquero Al palo del arquero Entonces yo Durante meses Año Achicaba Achicaba Hasta que ponía El palo a medio metro Y yo te decía La pelota Te la pongo ahí Y yo te la ponía Y eso Hizo por ejemplo Que el caso De Villaverde Con Forlán Hiciera que Forlán Fuera un extraordinario Pateador de volea Porque cuando Forlán Comenzaba independiente Hugo Villaverde Durante diez meses Lo entrenaba Todos los días No aprendió A cabecear Forlán Pero si aprendió A patear De zurda y derecha Y vos fíjate Los goles espectaculares Que hacía Forlán Pegándole De zurda Y de derecha Y eso Aunque te parezca mentira Creo yo Se lo debe A su perseverancia Pero también A Hugo Villaverde Viste que lo practicó Durante diez meses Y en el caso particular mío Lo que yo te dije Después hubo Una situación Que no fue buena para mí Porque a partir De que cambiaron La pelota Pintier Con la Didas Claro Tenía otro abuelo Exactamente Y lo más grande La pelota Claro Y ahí Me costó un poco más Pero Bueno yo creo que eso Fundamentalmente Enzo La verdad que Un placer Nos quedamos Hablar de un montón De cosas Vos como técnico Un montón de partidos Tu recorrido afuera Pero queríamos Marcar muchas cosas Independientes Y la verdad que Te agradecemos por venir Te quedan Tres o cuatro sorrentes Lo vamos a comer Te pido Un brindis Y ahora te vamos A despedir Y te vamos A regalar algunas cosas Gracias Para el final Gracias a vos Gracias Muy amable Salud Ay, 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 ay Ay, ay, ay Hogan up the big monkey man Never saw you Only heard of you Hogan up the big monkey man Never saw you Ahí escuchámoslo otra vez Ahí tomando algo De casualidad De casualidad En serio Fue de casualidad Y te dije Che, tenés que venir Porque la verdad que Este es un programa Que cuenta de atemporalidad De cero política Cero todo Yo creo que Este programa Por lo menos La intención es Que el hincha independiente Vea a los tipos Que no pudieron ver jugar Y a vos no te pudieron ver jugar Yo te vi jugar De chico Claro Imaginate las generaciones nuevas Que no te vieron jugar Y yo decía La pucha ¿Sabés lo que fue To los cero? ¿Sabés qué jugador Fue to los cero? Entonces Que la historia Digo Se vaya transmitiendo De algún lado Digo Esa es mi única intención Gracias Con cero política Con cero todo Totalmente Gracias Y te quiero decir algo A ver No solamente vos honraste La camisa de independiente Y lo hiciste enorme Independiente Con tu cantidad de goles Con tu personalidad Vos tuviste una personalidad Que pocos futbolistas La tuvieron Todos cuando íbamos a la cancha Decíamos Che la puta Está trocero en cancha Se levantó Los pantaloncitos Y agarrate Porque tenían una personalidad Porque tenían una personalidad De esa Fuerte Fuerte Pero en serio fuerte Y que mandaba El equipo adelante Y que ordenaba Y que si se tenía Que putear con los compañeros Se puteaba Pero siempre Por el beneficio Independiente Y por otro lado Y por otro lado Como entrenador Yo alguna vez te lo dije Hace unos cuantos años ya Yo creo que ese equipo Del 2000 Que vos dirigiste Y no pudimos charlar Yo para mi De los últimos 20 años Fue uno de los 4 mejores Que he visto El del 94 Con Melissi El del 97 Con Benotti El del 2000 Tuyo Y el del 2002 Con Gallego El del 2000 Tuyo fue un equipazo Que por esas casualidades De la vida No salió campeón Pero fue un equipazo Que jugaba Muy pero muy bien Al fútbol Primero que te agradezco Y segundo que Sobre ese tema Hubiese que contar Algunas anécdotas Porque nosotros estábamos A un punto Dos puntos de River Pero los jugadores Independiente Ya estaban siendo vendidos Entonces En los últimos partidos Que tuvimos que jugar Contra Estudiante de la Plata Contra Ah perdimos Colón Colón 3 a 2 El día del Vichy Fuertes Mal incluido Exactamente Ya los jugadores Estaban ido Porque ya estaba vendido Cassini Estaba vendido Calderón Estaba vendido Marioni Estaba vendido Sergio Agarnero Mondragón Sí Marioni O sea Y Cristian Díaz también Que haya ido a la Udinés Debe ser una de las últimas etapas Donde se vendieron tantos jugadores Pero era un equipo Como vos decís Jugaba muy bien Claro que jugaba muy bien Claro Bueno Déjame desperte con algunas cositas Para que te lleves Bueno En principio En principio este Y gracias a la gente de Karim Che que hace unas cosas extraordinarias Siempre lo decimos Karim hace Te viste los eventos ¿Viste? Cuando vos tenés cumpleaños Casamiento Bueno Llámalo a Karim Está muy bueno Porque te viste todo Te viste todo Te mete mantelería Vajilla Cubiertos Todo lo que necesites Te lo da Karim Aparte de estos delantales hermosos Que nos hace Para la cocina del rojo Y esto que te lo Te lo vas a llevar Sí por supuesto Con tu nombre Te voy a pedir solamente una cosa Una foto con el delantal Cuando lo uses Cuando lo uses en tu casa Una foto con el delantal Dale La gente de Pertutti Que también te regala Mirá esto Oh pero vos que bueno Un zapatito de chocolate Si sos dulcero a la noche Viste Después de comer Genial Entrás Gracias Así que gracias a la gente De Pertutti también La gente de RCT Bueno es un lugar muy lindo Para ir Con su playita privada Con spa Bueno para pasarla bien Relajarte Y que no te Y no te preocupe nada La gente de Cubritas Mirá lo que es Cubritas La valija te aviso No te la dan Pero Cubritas ¿Qué hace? Te pone el protector Vos sos un tipo que viajaba Vos viajaste por todo el mundo Vos te vas a Arabia Te vas acá Te vas allá Vos viajaste por todos lados Francia Viajamos Todos lados Centroamérica Por todo el mundo viajaste Y seguís viajando Entonces Te da Una funda Para que vos cubras Tu valija Pero ¿Qué pasa? Mirá Con el número 6 De enzo trocero Con el número 6 De enzo trocero Que es tuya Personalizada Gracias Lo bueno de esto Es que también tenés Un seguro por un año Si te da un seguro Por un año Si a vos te desaparece La valija por algo Te cubre el seguro Te indemniza el seguro Y esto te lo da La gente de Cubritas Que te cubre eso también Gracias Es muy importante Si para no ponerle ese film Viste ese film que le ponés En los aeropuertos Totalmente Que es terrible Bueno con esto Ya está Te lo damos Pero acá está vestida Acá está Ahí está Acá está la funda de Cubritas Otra cosa que Vos no tenés Creo yo que no tenés Capaz que sí Pero vos Pero vos cuando jugabas No había número No había nombre No había nombre No había nombre Exactamente Entonces Te queremos regalar esta Y con tu nombre Gracias Porque para mí Esta la voy a guardar Porque aunque te parezca mentira Las camisetas de Independiente Las regalé todas Me jodé A mis mejores amigos Ah está bien Eso habla bien de vos Sí A mis mejores amigos Bueno pero esta tiene tu nombre No esta la voy a guardar Porque tiene mi nombre Esta es tuya Esta es tuya Gracias Y la otra Es que Una Igual Sí Con tu nombre Nos vamos a quedar nosotros Para nuestro museo Así que ponele Lo que a vos se te ocurra Una dedicatoria que vos quieras Perfecto Como para que Nosotros la guardemos Con mucho afecto Realmente ¿Qué dice ahí? La borsa con mucho afecto Y la firma mía Enzo Trocero Gente La verdad que pasamos Mediodía maravilloso Para mi gusto Con el mejor 6 que vi Yo en cancha Y con Para mí también Uno de los mejores 10 futbolistas De la historia independiente Para mí Sin duda Aquel que vea lo contrario Es un problema Que está del otro lado Pero seguramente Cuando le vean a Enzo Se acordarán de aquel ¿Lo podemos cantar juntos? Decime Porque yo lo cantaba de chico Decime que lo podemos cantar juntos Nada más No sé Vos salías a la cancha Y la tribuna decía Trocero Cantá conmigo Trocero Me tomo colorado Trocero Sí, es verdad La gente de Independiente En ese momento Había mucho cariño Así que Agradecido eternamente Agradecido Eso Gracias Millón de gracias Gracias, muy amable Gracias Gente Hasta la semana que viene Un mediodía extraordinario Extraordinario Con Enzo Trocero Ni más ni menos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!